Muy buenas tardes a todos, sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Stellaris, llevamos lo más grande sin traer un diario de desarrollo de Stellaris, quizá estar como mes o algo así, aunque sí que es cierto que traje el vídeo este de que la expansión iba a ser bastante más decepcionante de lo que podíamos esperar al principio, al menos de primeras, ¿vale? Antes de empezar con el diario de desarrollo, esto es... Antes de empezar con el diario de desarrollo, deciros que estoy sorteando una copia de la Resistance, que es el DLC de Jesucristo 4, que sale el día 25, así que, bueno, pues eso, os podéis hacer con ella, de forma gratuita, solamente tenéis que escribir en Twitter, aprobar Traxium00, y darle retweet a este tweet, ¿vale? Una vez lo hayáis hecho, entráis en el sorteo y el día 25, durante el directo, pues veremos quién es el ganador, ¿vale? El día 25, pues, en torno a las 12 de la... bueno, a la 1 de la tarde, ¿vale? Por hacerlo así más justo a las 2, cerrar el sorteo, o sea, aparte de ya no poder entrar nadie, y veremos quién ha ganado en directo, ¿vale? Deciros también que han enseñado en los foros cómo es el modelo de las unidades nacionales, o sublevadas, como las queréis llamar, del Hoy 4 Plague Resistance para España, así que, bueno, ahí la tenéis, por si queréis ver un poco el modelo. Es un reskin de las unidades alemanas, si no me equivoco, así que, bueno, no es nada especialmente... He trabajado, pero, bueno, al menos tienen un reskin, ¿no? No como los pobres portugueses, que ni siquiera tienen eso. Pero, bueno, en fin, vamos ya con el diario de desarrollo, y las noticias son bastante, bastante esperanzadoras, o sea, no es que haya... No es que sea un bombazo, realmente, pero, bueno, se ve que todos estos meses, con el aplaneamiento, el lanzamiento y la expansión, pues han ido investigando cosillas que ralentizaban el juego, ¿vale? En plan, poblaciones, el cambio de éticas, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y han reescritado parte del código, no una barbaridad ni nada así, pero han reescritado bastantes cosas, y por lo visto ahora va mejor, y de hecho nos han enseñado un vídeo que nos enseña, nos muestra de forma comparativa, pues efectivamente cómo ha mejorado el rendimiento. No os esperéis que esto sea una absoluta locura, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo, lo vamos a ir viendo de fondo, y ya vais a ver que hay mejora, obviamente hay mejora, pero no es que esto sea lo más fluido del mundo, ¿vale? Bueno, esto viene, por supuesto, en la actuación gratuita, mejoras del rendimiento, ¿vale? Vais a ver que empieza en una galaxia de tamaño gigante, si no me equivoco, mil estrellas, hay unas 21.000 poblaciones al comienzo de la partida, ¿vale? Y comienza el testeo en el 2579, a finales de año, 24 de diciembre, en Navidad, ¿no? Casi en Navidad, perdón, es Nochebuena ese día. Deciros, bueno, están con un i7, que es un procesador bastante potente, y una AMD Fury, bueno, no sé, un procesador de la parra, ¿vale? O sea, es potente. Deciros, ¿vale? Que esto es bastante late game, ¿vale? Que es cuando suele ir muy mal el juego, el juego empieza en el 2200, si no me equivoco, y aquí han pasado prácticamente 300 años, que bueno, en Imperator Rome ni siquiera llegan a pasar 300 años, de hecho, esta fecha en Imperator Rome ya no existe, ¿vale? Ya no hay 279 años, hay 277, así que para que os hagáis una idea, es muy late game, ¿vale? Pero, bueno, el juego iba lento que te cagas, ahora lo veréis, cómo funciona en la 2.5, y cómo funciona en la nueva versión, ¿vale? Le dan a Play, están en la máxima velocidad, velocidad 3, recordad que está la velocidad normal, la velocidad rápida, muy rápida y la rapidísima, no, perdón, normal, rápida y muy rápida, ¿vale? Ahí estáis viendo a la izquierda el parche actual 2.5.1, estos están pasando ambos a la vez, acaba de pasar un año, al comienzo de un año, pues ahí tu auto guardado, se chequean un montón de cosas, ya veis cómo está parado en la versión actual en el día 1 de... Bueno, no sé si se ve bien, no, de hecho no se estaba viendo bien, perdonad. Voy a rebobinarlo, ¿vale? Perdonad que la he liado. Bueno, vais a ir viendo que en uno apenas se mueve, apenas va pasando el tiempo, va petado como el juego actual, y en otro al menos se va moviendo, ¿vale? Ya digo, no es que esto sea increíble, ¿no? Pero es una mejora notable y sea un poco más jugable el juego. Como veis ahí está, 24 de diciembre del 2579, le ha dado a play, al principio va a ir más o menos fluido, ¿vale? La versión de la izquierda es la versión vieja, ¿veis? Ahí se adelanta, ya le ha adelantado, pasa el año, recordad que cuando pasa el año hay un... es eso, pasan los autoguardados, hay un montón de checks y tarda un poco en empezar el año, pero bueno, ya empieza a fluir en el mes de la derecha, y en el mes de izquierda todavía se ha parado, ahora ha empezado el año, ¿vale? O sea que... que como digo, no, como veis no va ultra fluido ni mucho menos, para nada va ultra fluido, pero es una mejora notable, ¿no? Y sobre todo, pues eso, que habiendo tantos ordenadores que tienen potencia de procesador, es bastante ridículo que vaya así. Obviamente, como digo, ¿eh? No es increíble, pero bueno, es mejor. Ya veis que sigue en enero y otro casi va por marzo, o sea que... La mejora es importante. Al menos, o sea, quiero decir, en el part 2.5.1, en ese punto, la partida ya no es jugable, y en el otro al menos, pues te puedes plantear jugar, ¿no? Pero bueno, a ver, si queréis saber mi opinión sobre el tema del rendimiento, o sea, no voy a hablar ahora mismo sobre el tema del C, pero si queréis saber mi opinión sobre el tema del rendimiento, Stellaris no va a funcionar fluido hasta que hagan Stellaris 2. O sea, eso es así, porque esto será un problema mucho más profundo, o sea, aquí habrán corregido, pues, como he dicho, cosas menores, ¿no? Han reescrito cosas pequeñas partes del código y tal, pero el problema ha de ser mucho mayor, ¿vale? El problema ha de ser intrínseco al juego, incluso, quizá, al motor del propio Stellaris, ¿vale? La buena noticia que tenemos en ese aspecto es que Imperator Rome va muy bien, ¿no? Va muy bien durante toda la época del juego, aunque sea cierto que no es que dure muchos años. Y esperemos que Crusader Kings 3, pues, en ese sentido vaya muy bien también, ¿no? Porque Crusader Kings 2, recordad que tampoco es que vaya muy bien cuando llegas al late game y tiene que gestionar un montón de países, de tropas, de inteligencias artificiales, etc. Pero bueno, oye, estáis viendo, aquí termina la prueba, y uno está en febrero, y el otro ya va por, bueno, no va por julio, pero bueno, se queda en junio, a una velocidad aceptable, y es que el otro todavía va por febrero. Y esto en el lapso de 3 minutos, o sea, que igual tardan 6 minutos en pasar un año, algo así. Y en el juego base, pues, igual tardan, pues, yo qué sé, o sea, un año normal tardará en pasar, pues, no sé, quizá un cuarto de hora, por ahí, ¿sabes? En plan, ya en 12 minutos, ¿sabes? O sea, llevan aquí 3 minutos y va por febrero, ni siquiera termina febrero, no sé, porque... Y se queda por el 26 de febrero en 2 minutos, y otro va por mitad del año pasado. Así que la mejora es notable, vale, las cosas como son, la mejora es notable. No es, como digo, la panacea, pero bueno, muy, muy notable. Y que lo vamos a agradecer, ¿no?, a la hora de jugar con la expansión, que yo creo que no va a quedar mucho para que la lancen. De hecho, ya sabéis que la expansión está terminadísima, vamos, está muy terminada, y simplemente están esperando para hacer estas mejoras. No sé qué van a tratar la semana que viene, pero yo creo que el anuncio y el lanzamiento de la misma debería ser inminente, ¿vale? Bueno, dicen que van a hablar de más estilos de juego, creo. Es que no se dice más, more play type, ¿no? Que en teoría es más estilos de juego, pero es que hay unos tipos. Play tipos. Es que creo que están haciendo la broma con esto, el ornitorrinco en inglés se llama play tipos. Vale, entonces yo creo que están haciendo la broma. No lo sé seguro, igualmente, pero bueno, por ahí está. Así que esto es todo por el diario de desarrollo de Stellaris. Obviamente está como mucho más detallado en el texto, pero creo que lo esencial es esto, que el juego va a ir mucho mejor en el siguiente parche. Y como digo, esto nos está enseñando algo muy de late game, ¿vale? Los años anteriores en principio va a ir mejor todavía también, ¿sabes? O sea, esto es ya cuando el juego va muy, muy petado. Los años anteriores, en plan 2400, 2300, pues en teoría bastante, bastante bien. En teoría. Igualmente lo probaremos. Todo está por ver. Y nada más, chicos, no sé si voy a ver stream. Lo dudo mucho, no creo, porque vuelvo bastante tarde a casa hoy. Aunque no lo sé, igual me caliento y abro stream nocturno. Sería una opción. Mañana puede que haya por la mañana, por la tarde no creo tan bien. Tampoco. Y el sábado es día de Gersofieron 4 a muerte. Va a haber a muerte Gersofieron 4 en el canal. Y en Twitch vamos a estar jugando a Saco Paco también. Así que espero que estéis bastante hipeados. Porque llega el sábado, yo lo estoy. Bueno, no sé si estoy ready. Que me voy a tener que cortar el pelo y esas cosas, ¿sabes? Para estar presentable de tanto público. Pero bueno, nada más. Esto es todo por el diario de desarrollo de hoy. Os lo voy a dejar en la descripción, como siempre, para que le echéis un vistazo. Y eso, no os olvidéis de participar en el sorteo. Para tener probabilidades de ganarnos un DLC gratuito. Nada más, chicos, gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.